El talentísimo señor alcalde, el justísimo señor alcalde, doña Montse Ferrer, doña Encarnación Gómez, vecinos todos, de la Junta de la Figuera, muy buenas tardes. En primer lugar, vaya por delante el agradecimiento de la Atenea de la Cibáñez por la acogida que siempre nos dispensan y hoy, como no, pues es otro día, el lugar que nos dé siempre. Muchísimas gracias. Como manda protocolo, voy a presentar soberamente a los representantes que estamos aquí en la mesa. Y empezaré por la máxima autoridad presente en la mesa, ya que el señor alcalde dice que quiere estar como secretador. Y será ella, de acuerdo con la dignidad de su cargo, quien hable en último lugar cerrando el acto. Me refiero al concejal de Cultura de la Iremedia. Como todos ustedes saben, es licenciada en Bellas Artes. Y yo creo que la persona a la que le gustan las buenas artes está tocada de una singular sensibilidad. Ama la belleza, el equilibrio entre la cultura en todas sus manifestaciones. Y sabe, está en ella, la particular sabia de lo importante. Y lo hace con un toque de especial percepción realista. No en vano ha sido ella la elegida por el consistorio de la Fonte de la Figuera para dirigir los aspectos individuales de la misma. Paso a presentarles a doña Montse Rebeu. Es licenciada en Ciencias Biológicas. Llegó su pie de natal a la edad de 25 años. Y desde entonces, ha echado raíces en la Fonte de la Figuera. Amante de los libros, convive voluntariamente con la grandeza que encierran millones de hojas. Donde el saber abre la puerta a la santitud. Mujer de carácter afable, cosecha muchas simpatías entre las personas del barrio. Y cómo no, entre la de nuestra compañera, la encarnación Gómez, es que me ha dicho que la quiere, como suena hermana, se tratase. Digo yo que debe de sentirse una mujer muy realizada, ya que si su pasión son los libros, la biblioteca de la Fonte de la Figuera se precia con tenerla al cargo de la misma. Me queda por hablarles de una mujer especial a la que todos conocemos, encarnación Gómez, educadora infantil y escritora. Lleva a cabo una tarea muy importante como auxiliar de actividades culturales, tanto la Fonte de la Figuera como con el Ateneo y las Udalles, del que es miembro. Gracias a la infatigable labor de Encarnación, hemos venido varias veces a visitarles a través de las novedades que editamos en el Ateneo, Blasco y Valles. Gracias Encarnación. Ya sé que ha sido y que ha sido de puerta en puerta, animando a los vecinos a que estuvieran hoy aquí con nosotros en este acto, que lo has dado todo porque salga como siempre, es un fin, fantásticamente. Y yo creo que la población de la Fonte de la Figuera tiene en sí a uno de sus grandes valores en Alza y la opinión de los que vaña se siente muy orgulloso de tener fe entre nuestros libros. Muchísimas gracias. Y ahora pasó a hablarles de los libros que traemos hoy. Son dos libros especiales, ya que recogen el pensar en forma lírica, el único que esté de poesías, y este otro recogen de forma más detenida y razonada acerca de lo que pensaron los suscriptores sobre el tema de los derechos humanos. Dito así, el vocablo derechos humanos parece ser que sea una figura abstracta, como si no fuera con nosotros, como si fuese algo del tercer mundo cuando hablamos de ello. Desgraciadamente, desde hace ocho años, Europa está sufriendo graves distinciones que están dañando considerablemente el sistema democrático y el estado de bienestar que nos hemos dado las sociedades democráticas. La crisis en estos tiempos brinde vasallaje a la separación cada vez más ancha entre la clase alta y la clase media. Y estamos viendo cada día cómo se hace necesario la regeneración política y social a todos los niveles y de todos los partidos que apara los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. En muchos caminos de problemas, hay niveles de seres humanos muriendo de hambre a diario. Hay países en los que la libertad de expresión y de circulación externa no existen. Lugares donde la mujer es un ser inferior a la que se la emplea para el trabajo y la procreación, negándole el derecho a su dignidad de persona. Niños esclavos de la miseria que se dejan a infancia, hecha girones dentro de una mina y una fábrica de un vertedero de basura. Guerras de insurrección y ahora también de ideología religiosa que están sembrando el mundo sin un denso dolor humano. Yo pienso que los escritores como actores culturales que somos no podemos asistir impasibles a un cambio de época que está pariéndose a sí mismo con demasiado dolor. Por lo menos, debemos hacernos eco de ello en nuestros escritos. La herramienta del escritor es la palabra. Y una de nuestras tareas solidarias debe ser la de dirigirlos en la voz de aquellos que no la tienen, y en conciencia de muchos abusadores de los derechos de quienes les dieron el poder para dirigir los destinos de los trabajadores religiosos. Por eso, hace siete años, creé el Movimiento de Escritores por los Derechos Humanos y le di impulso desde la Ateneo Bras-Curdañez que dirijo. Desde entonces, damos conferencias, hacemos actos contra la violencia de género y en una vez al año, durante tres días, tenemos un congreso en el que participan profesores de la Universidad de Valencia y nosotros, escritores, damos conferencias por los derechos humanos y explicamos acerca de lo que pensamos sobre la desventura que las sociedades sufren a causa de los hechos más recientes. En este libro se tratan temas ascendentes como son la violencia de género, el hambre en el mundo, la corrupción, la educación, la sanidad, el desarrollo, el aspecto religioso, etc. En este volumen con el que inauguramos, esta colección de líderes de la palabra, hay muchas de las conferencias impartidas por catedráticos de la Universidad de Valencia, importantes escritores y personalidades que han venido a Ateneo en las escrituras animales a dejar constancia de su pensar, con la crítica valiente, la más de las veces y con la serenidad de la sabiduría, las otras. Hay conferencias desde los años 2008 hasta el año 2013. Todas escritas por escritores comprometidos con la causa del degeneracionismo social, político y económico para conseguir el verdadero estado del bienestar, el de los principios constitucionales de toda Carta Magna, la libertad, la igualdad y la solidaridad. En otra época, la opinión de los escritores era muy tenida en cuenta. El compromiso de aquellos llegaba a tal estadio que ya no se conformaba con plasmar en sus escritos las reservas que según su ideología progresista o conservadora tuvieran. Tomaron conciencia de que para cambiar lo que no se desea están las leyes y para aplicarlas hay que ser político. Por eso, la reciente historia de España del siglo XX está plagada de políticos intelectuales. Gracias. 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 Y además, en este tiempo de valores democráticos, los escritores hacemos la voz para preservarlos. A este libro ya ha puesto prólogo la directora general del libro. Ha hecho una compra para que esté en todas las bibliotecas de la comunidad valenciana. En la Tenebla Azubáñez estamos muy inocistecios de este logro porque nos va a permitir renovar nuestra experiencia en futuras ediciones. Este es un libro escrito que refoge las voces de la sociedad y yo creo que es muy importante y es importante que si ustedes nos lo han dictado, lo lean y se den cuenta de que el movimiento de escritores, progresos humanos en la Tenebla Azubáñez habla con ustedes. El segundo libro, este que presentamos hoy, pertenece a la colección Algo Selecid, también editado por el Atención Plastula 10. En él son los poetas los que calman su sensibilidad para contarnos cómo sienten los amatales de la falta de derechos. Luego, de aquí un rato, cuando acabemos con los parlamentos, tendremos ocasión de ir a los compañeros que han venido y oiremos el poema que cada uno de ellos ha escrito y está en este libro, así como una lectura de varios fragmentos de las conferencias. De momento, vamos a seguir con los parlamentos y será doña Montse Rebez que tome la palabra. Buenas tardes. 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 y regidor de la cultura de l'Ajuntamiento de la Toma de la Figuera. Y a mi encarna, todos vosotros la conocéis como vecina del pueblo, como escritora, como poeta y como invitadora. Como escritora local, cada vez que escribí, que imagina, que piensa, que conta, el vol presentar al su pueblo. Y, como no, todos la recorxem y col·laborem con ella. Cuando la he entrado en la puerta de la biblioteca, pensé. Ve a enseñarme las sus cosas muy interesantes. Ve a comentarme los sus proyectos, siempre se ha dado ni voltas al cap. O ve al ritme, Montse, me agradaría que me hicieras un favor. Tremor. Aquesta dona es imprevisible, pero siempre en plena de satisfacción. No cal que vos diga quién es el favor. Así que así estoy cumpliendo los sucesos. Como todos vosotros sabéis, acabemos de despedir el mes de abril, donde la primaria hace flor de descans. El ver es intenso y se manifesta con todo su su splendor la literatura, la imaginación, las vivencias, la opinión, la crítica, la poesía. El conocimiento expresado en palabras impresas y señores, anomenados libros. El 23 de abril es el día de homenaje al libro. Es un día mágico, celebrado a todo el mundo. Entonces, aquel acte es el colojo y el tancamiento de un mes muy especial, el mes de la cultura de excelencia. Vais a hablar de este libro, que es el que presenta a Isabel, el Movimiento de Escritores por los Derechos Humanos, que es una recopilación de conferencias del site 2008 al 2013, como a Isabel, de la colección Líderes de la Palabra. Encarno colabora en este libro, en compañía de otros escritores, a la conferencia, cultura y en época de crisis. Primer de todo, quiero hablar de los derechos humanos. En la época renocentista, al siglo XV, a Italia, principalmente a Florencia, Roma y Venencia, aparecen los humanistas. Los humanistas es un movimiento intelectual y filosófic y van a ser los pioneros de la primera declaración de los derechos humanos, que van anomenar Derecho de Gentes. En 1948, a París, se reunió la Asamblea General de Naciones Unidas y se firmó la primera declaración universal de los derechos humanos, que conocemos actualmente. Tengo que puntualizar que la universalidad de los derechos humanos es teórica, porque la práctica no es compleja. A todo el mundo, a toda hora, a cada minuto, están incontrintse y violanse los derechos humanos. En los derechos humanos, el principal objetivo son las personas, hombres, dones, chiquetes, chiquetes, jovens, majors, y el sobrenestar y dignidad. Como es el derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a comer y no pasar fama, derecho a la sanidad, es decir, a una vida digna, y derecho a la cultura y a la educación. Vaig a comentar en aquel cultivo. Los estados deben de procurar l'accesibilidad a la cultura y a la educación de todos los ciudadanos. Cuanto más culto siguen los ciudadanos de un país, más lliures, menos manipulables, porque tendrán poder de decisión, más críticos con las industrias que se envolten, más observadores para poder distinguir estas industrias, serán un país prósper. Por lo contrario, una sociedad, cuant menos culto siga, será más vulnerable, más manipulable y más indefensa. La falta de cultura dura la decadencia de un país y, por tanto, la decadencia de sus ciudadanos. Vull digir una cita que reflexa perfectamente el que acabo de decir. No podrá evolucionar y crecer un país mientras los hombres sean tan imbéciles que se vecen llevar a las guerras por los mismos que nos matan de hambre. Ahora les trae una pregunta. ¿Qué creemos? ¿La cultura es un capricho o una necesidad? Pensemelo. Pensemelo. El libro Antología pro Derechos Humanos de la colección Algo que decir estos libros que aquí ven en la biblioteca que nos han regalado volúms, comellas y un poesía. Este libro es una recopilación de relats, antícles, poemas y textos, todos ellos a un tema en común, los derechos humanos. En este volumen encarno escribo una poesía dedicada al seu germán padre, un ser indefens, descapacitado y depenente, que necesita la ayuda y el suport y responsable no nomás de la suya familia con muchas fuerzas y sacrificios, sino también de la sociedad para poder vivir como persona con dignidad, porque es un derecho, un derecho humano. Es trae de la poesía unas palabras a un volte significado. Luché, lucho y lucharé por la dignidad de mi hermano y les pongo asegurar que vuestra gen lo hizo, lo hace y lo hará. Moltes gracias. Siguiendo con el turno del turno de palabras, volvemos ahora a la señora Carla y compartir un poco del suyo tiempo con nosotros, porque con su presencia reforcemos y alimentamos la llargura que queremos plantar el movimiento pro derechos humanos de la TNU y lo hará. y no se tiene en cuenta el verdadero valor dices palabras, ya que en ella, el poeta, ha posado a sus pensamientos, sentimientos y en definitiva un tron de la seua vida. L'impacte de la crisis en la vida cotidiana no la podemos negar. Mirem o mirem, la crisis y las seas consecuencias son evidentes. Para ellos, más evident en temas tangibles, con la vivienda, la economía, el gasto público, pero en un tema con la cultura ya de per sí maltracada, ahora en casos pitores. Donamos a entendre que es la hermana pobra de la familia. Y si entén de bonanza y gente delante hacen enormes sacrificis, sobretot es que os entén càrrecs de responsabilidad como director de cine, de teatro, director de periódicos, revistas o cualquier persona de la que defenga un equipo que a la vegada defenen o viuen de la cultura. Ahora, cuando la economía en las tierras de tierra, la cultura queda relegada casi a un millón. Si hay trabajo, la gente gasta en cine, teatro, periodos, libros, porque siempre deja alguna moneda apartada para estos ministerios. O mejor ni caprichos, ya que siempre existirá el tema si la cultura es un capricho o es una necesidad y eso y eso donaría para una otra ponencia. A veces la cultura es muy necesaria para erradir l'anima del ser humán. La lectura d'un llibre, la grisa d'un teatre o simplemente veure los espectacles a l'aire lliure. Pero nos hemos tornado tan materialistas que tan sol donen compte de tot allò que obli els nostres butjaques o engrossís el nostre ego. Per tal motiu debem inculcar als joves que la cultura és un bé que ens obrirà l'existència, ens donarà moltes alegries i de segure que en alguna ocasió ens donarà la vida. Bé, ara vaig a parlar sobre el tema que ha parlat en aquest llibre. Jo he participat en una poesia per a discapacitats, per als drets humans des discapacitats i per suport per a l'únic. Esta desplada estem així tractant els temes al voltant dels drets humans. Com no pot ser d'altra manera, jo en aquest llibre he participat en una poesia i poc no el tema escollir per a mi ha sigut en discapacitats i més concretament el mon germà. Com bé sabeu tots, la meva família i jo estem passant una situació que es podria dir sense por exagerar greu. Però no tan sols la meva família. Milers i milers de famílies que tenen discapacitat al seu càrrec. 24 hores al dia el van imposar el van imposar il·legalment i el Tribunal Superior de Justícia va revocar aquest decret perquè la resolució violava manifestament els principis d'accessibilitat reconegut en la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i en especial en la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. El text reduït i aprovat per el real decret legislatiu de 2013 i la llei de 2006 de promoció d'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Cap recordar que en el Regne d'Espanya segons pica en el paper ha ratificat la citada Convenció de la ONU i el seu protocol facultatiu pel que estan en vigor en el nostre país des del passat dia 3 de maig del 2008. Demà farà 7 anys i estos senors de la Generalitat i s'han enterat. D'esta forma l'article 4 de la Convenció Internacional diu en el punt 1 «Los estados parten de comprometer y asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin los estados se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas administrativas y de otras condones sean pertenientes para que de efectivo los derechos reconocidos en la presente Convención. Tomar todas las medidas pertinentes incluidas medidas legislativas para modificar o derrogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas exigentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Per tant, todos los discapacitados tienen dret a gaudir de los derechos humanos y libertades fundamentales en pleno respecte de su dignidad e intimidad, así que tienen dret a ser tratados como personas humanas y no como a éxitos de segunda o tercera categoría. También dice la ley que ninguna persona con discapacidad debe quedarse excluida del sistema de detención a la dependencia por falta de ingresos. El que vol dir eso es que ningún discapacidad debe quedarse en el carrer para no poder pagar. Per tant, le van a reyacir que las autoridades pertinentes tengan en consideración la dignidad de discapacidad y no vulneren los sus derechos humanos y anulen la ley de Copago que se van imposar a miles y miles de discapacidad de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues después de la charla que les ha dado la carta vamos a continuar vamos a dar lectura a los poemas transnestros de Conciencia y a los escuchables. En primer lugar María Dolores Hernández nos traerá un fragmento de la conferencia del profesor Marjardón Coronel sobre el humanismo y la cultura energética y también nos traerá un poema de nuestra compañera de Ligo la charla de la doctora. Conciencia A la tarde de los derechos humanos parece situarnos en aquel en aquel en aquel 10 de diciembre de 1948 que ya se hablaba aquí cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París con su resolución 217 artículo la declaración universal de los derechos humanos. Sin embargo aquella declaración vista desde la diazonía histórica se presenta como un proceso que se remonta al siglo XVI cuando los humanistas ponen de relieve que hay un conjunto de principios que deben de proteger a todos los seres humanos sin distinción. En ese siglo XVI es cuando se ponen las primeras piedras del llamado derecho de gente surgido de refriegas y polémicas sobre qué derechos debían proteger a los nativos de América. De esos veneros proviene la declaración universal de los derechos humanos pero hablar del humanismo de un argentista como antecedente de los derechos humanos supone hablar del cristianismo paulino que profundaron sus principales mentores y desde cual se abogó por la tolerancia interreligiosa y se defendió el respeto por los pueblos de América y la igualdad entre todos los hombres. Esa igualdad reposa en criterios cristianos que darán lugar a los valores ilustrados de libertad igualdad y fraternidad. La declaración de los derechos humanos es pues el punto final de un proceso por el que Europa recantó como propios unos valores que aunque laicos en su formación presente fueron cristianos en su punto de partida. No tenemos tiempo para explicar el tránsito de estas ideas. Así pues nos vamos a centrar en un personaje valenciano de primer orden José Luis Vives humanista y filósofo de tal universal que con su tratado fue precursor de los derechos humanos. Para Luis Vives la candrena social es anteponer lo que va a lo típico. Él dice el objetivo final de toda la acción política será la conservación de la paz y para ello es imprescindible la moderación del ejercicio del poder. Aseguna Vives que no hay que gobernar basándose en el miedo. Dice de esta forma ningún edificio alto se apoya en un cimiento más feliz que un reino en el miedo. Ningún poder que temen mucho es bastante seguro. El rey que actúe con bondad puede sentirse seguro en ir sin escolta porque el cariño le protege. Las desigualdades son la espita de muchas luchas civiles. El amor será también la única salida para una sociedad convulsa. Este amor político asienta las sociedades permitiendo el intercambio de beneficios entre los ciudadanos y el propio gobierno mientras que la educación restribuye el alimento intelectual y espiritual. en verdad conviene que los gobernantes no sean estos remisos de forma que no proporcionen a sus niños los mejores maestros dotados no sólo de inteligencia y edición sino también de sitios puros y sanos. Por eso en la formación infantil hay una gran puerta para todo el resto de la vida como en las semillas para los frutos venideros. Pandilla social Unas redondillas muchas personas A nuestro juicio se escapan por su común apariencia tras su fingida inocencia esos brutos se agatapan como innados parentes batían sus frustraciones y obtecadas emociones con reducivos desimanes. Maltratando a sus parejas hombres secretos y machos más sólo son mamarrachos unas viles comadrejas el miedo yace en sus entrañas como una eterna agonía en su mente asaz baldía una esposa maraña su amor es cual miseria porque no estiman su alejo tan sólo generan duelo en la esposa que los quiere soy mujer y me hago eco de toda vida acanallada porque la julia acanallada de un miserable muñeco. será ahora nuestro compañero profesor Manuel Vélez que leerá un fragmento de su conferencia los derechos de la infancia y la juventud y también entregará el poema donde ha participado en este libro. Gracias. Conferencia sobre los derechos de la infancia y la juventud es una conferencia bastante larga y empecemos con los derechos en general de todas las personas y la juventud y la juventud y la juventud entonces dice así a partir de la página 250 la convención sobre los derechos del niño es un texto aprobado el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por 191 estados tal vez sea el texto legal más extenso e importante sobre los menores primero se hace una alusión a la declaración universal de derechos humanos por lo que por los que el niño tiene derecho a cuidados y asistencia especiales una familia con ambiente de felicidad amor y comprensión una educación en la que predomine la paz la dignidad la tolerancia la libertad la igualdad la solidaridad esta convención se basa también en los principios sociales y políticos relativos a la protección y el bienestar las reglas mínimas para la administración de justicia a menores la protección del niño en estados de emergencia o conflicto armado o en los países donde viven en condiciones difíciles la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida en los países en vías de desarrollo son 191 estados los que ratifican el acuerdo con 54 artículos fundamentales para la defensa de los derechos del niño como esta intervención se refiere ante todo a la enseñanza destacaremos los artículos 28 y 29 en los que se defiende respectivamente el derecho a la educación con igualdad de oportunidades y la defensa de una educación orientada a obtener el máximo de posibilidades el respeto a los derechos humanos la defensa de su propia identidad la asunción de una vida responsable etc. El texto internacional más cercano en el tiempo es la Carta Europea de Derechos del Niño que es de Estrasburgo del 8 de julio de 1999 se basa en el anterior especificando y desarrollando algunos aspectos la infancia como etapa determinante en la vida la importancia de la familia en que los niños constituyen una categoría sensible en la población etc. A ellos se unen una serie de derechos a la vida a la identidad a los padres o instituciones que los sustituyan a la libertad de conciencia a la cultura a la educación La legislación española ha ido recopiendo en los últimos tiempos todos estos avances sobre todo a partir de la Constitución de 1978 en la que se recogen los derechos y valores que afectan al niño en los artículos 14 y 15 El derecho a la educación ampliamente desarrollado en el artículo 27 los principios rectores de la política social y económica que afectan al niño en los artículos 39, 43, 44, 48 y 49 También en el Código Civil Real Decreto del 24 de julio de 1889 reformado varias veces se recogen alusiones al menor como en que los padres están obligados a velar por los hijos menores o que podrán ejercer el auxilio de autoridad y corregirlos El Código Penal actualmente en vigor la Ley Orgánica 10 barra 1995 refleja algunas cuestiones relacionadas con el menor Así el menor de 16 años dependerá de los tribunales tutelares de menores se fija la responsabilidad penal del menor en 18 años de los menores de 16 años serán responsables los que tengan su potestado guarda legal y la responsabilidad subsidiaria se extiende a los centros docentes mientras el menor esté a ellos Finalmente podemos citar otras leyes como la 30 barra 90 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común donde se habla de la capacidad del menor para sus derechos e intereses y la orgánica 1 barra 1996 de protección jurídica del menor en la que se insisten en una serie de derechos pues al honor a la información a la libertad ideológica a la asociación a la libertad de expresión y se establecen los principios de protección políticas compensatorias atención a la situación de desamparo y de adopción todo este marco legal lleva a una situación que en buena medida ha resultado paradójica en la sociedad moderna se han alcanzado los topes internacionales de defensa de los derechos individuales extendidos también a los menores que se han convertido en un cúmulo de conocimientos de los mismos ahora el menor es un adalid de la propia defensa que arguye y expeca sus derechos y rehuye sus obligaciones contempladas también en otros textos por ejemplo en el decreto 39 barra 2008 del consejo sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios no obstante no voy a establecer ninguna tesis al respecto sino que acabaré como el apartado anterior y otro apartado anterior en la conferencia sobre la declaración universal de derechos humanos sino que acabaré como en el apartado anterior con una pregunta que invita a la reflexión ¿esa de puedo fijarse tanto en el bienestar de los jóvenes en una sociedad pretendidamente moderna con todos los derechos adquiridos o deberíamos hacerlo con las obligaciones? Bueno pues este poema es de otro libro que se presenta no es este exactamente esto es de la piedra contra la violencia de género y aquí apareció un poema mío dedicado a la India porque bueno la India fue un país que a mí me impresionó bastante por distintos motivos es decir la pobreza y la cantidad de personas que mueren allí de hambre bueno India Manida se titula el poema arracimada en los ojos de los pueblanos la paloma se transfigura en su levedad levedad estigmas encerrados al pies de sus celosías unos encabelgados próceres de la seducción mística solapan sus vencidas cuentas en el solar ensortijado de la vida donde chabolean los bohíos más que en la India en los ensartados pinchos de los sarracenos en la contracción sin límite de Mesoamérica en las encastadas rejillas de la religión ancestral en la religión y la religión el cuerpo vuela donde el espíritu permanece quieto donde el desamparo de la forma alimenta la función de las vendritas donde se arraciman las uvas de antihiras silentes y precarias elevadas al éxtasis aún así se asoma la India en la mies del tiempo desarrolla el arruido de los pájaros cantores alardea de caminos convertidos al éxito a la hipertrofia la fibrilación de la paciencia escanciada en el mar de Andaman asómase la India también es el tiempo y en él se esconderá impertérrida aplausos 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 nuestra compañera María Valdés nos va a leer un fragmento de la conferencia conjunta en aquella como parte que se utiliza el desencanto de la religión y a continuación nos verá el poema con el que ha participado en este día muy buenas tardes muchas gracias por estar en esta travesía el desencanto de la juventud la falta de educación trabajo seguridad social y de oportunidades es producto de un sistema que busca tener miserables incapaces de cuestionar y reclamar con el miedo de exigir y con la insuficiencia y disponibilidad de elegir aquellos que conservan y perpetúan ese estado de cosas la miseria no es la causa es la consecuencia de un sistema maquiavénico y lo es loco ¿qué quieren los jóvenes? oportunidades vida buena autosostenible quieren ser autosuficientes pero ¿cómo? si en la situación actual en la que se encuentra el país no hay empleo ni una capacitación efectiva que tenga demanda luego se profesionalizan serán obligados a partir lejos de su patria en busca de oportunidades para sobrevivir corriendo el riesgo de la no aceptación en otras sociedades extranjeras a la juventud le conmueve aquello que la política en gran parte excluye los jóvenes de ahora se preocupan por frenar la destrucción del medio ambiente y por cómo poder frenar la desocupación que es la causa de la muerte de casi toda esperanza de independización constantemente los motiva la irrenunciable lucha en busca de una sociedad más inclusiva y democrática estrellándose contra el deterioro económico la incertidumbre y la fruta del futuro el debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional la escuela el trabajo sumado a la crisis estructural y al descrédito de los gobernantes e instituciones políticas actualmente los jóvenes españoles no están preparados para enfrentarse con instrucciones y ganas para salir de una crisis y mucho menos contra un sistema que los tiene atados de pies y manos para decidir para microempresas y trabajos independientes pues actualmente los jóvenes profesionales el único camino que han visto posible es emigrar el futuro de España visto de esa manera será españoles esclavos en otros sistemas en el exterior para ofrecer la supervivencia de la poca familia que les queda aquí el enfoque sociocultural implica entonces historicidad es decir miradas a largo plazo y necesariamente proyectos socioculturales que al aplicarlos atiendan las necesidades aspiraciones de una población infantil y juvenil e incluyente los gobernantes corruptos elegidos por el pueblo serán incapaces de mejorar el sistema en las universidades y colegios los maestros están en obligación de despertar conciencias y en los diferentes grupos organizados también hay que encontrar la estrategia para sacar a la juventud de la incertidumbre y el miedo constante por un futuro incierto mientras seamos esclavos de una sociedad de consumo las modas las fiestas las drogas el tabaco el alcohol seremos esclavos de un sistema estas son las constantes que utilizan el capitalismo y los grupos de corrupción organizados para tener una juventud adormilada e incapaz de reclamar y sin poder de reacción inmediata cada vez España tendrá más adultos desganados y fracasados y menos jóvenes capaz de reclamar porque la juventud se verá obligada a salir en busca de oportunidades y regresarán tal vez a una patria de extraños o quizás nunca quieran regresar a una patria donde unos gobernantes corruptos e incapaces los condenó a un exilio involuntario hay que crear conciencia de realidad España va a pasos agigantados a privatizar todas las instituciones públicas del estado porque sus malos gobernantes se han dejado de tumbar por la misión al dinero y al poder de esa manera se han vendido al capitalismo y a la corrupción mientras la juventud no sea instruida para reclamar sus derechos o mejor dicho mientras esté adormilada en el conformismo y la ignorancia política mientras no tenga una expertad de conciencia y siga su visa al sistema político sujeta a los diferentes partidos llámese PP, PSOE monarquía capitalismo anarquismo etcétera están condenados a emigrar en busca de porvenir o ser esclados del sistema capitalista y corrupto actual a pesar de que España ha hecho muchos estudios sobre la juventud sus gobernantes aún no han podido inventar un sistema donde los jóvenes puedan entrar a ser parte de una vida laboral y digno donde tengan un empleo que satisfaga sus necesidades y haga realidad una vida organizada e independiente los jóvenes se han capacitado en música en distintas ramas del arte y también se han capacitado en diferentes ramas profesionales su desencanto total es porque España ya no hay oportunidades en España ya no hay oportunidades de trabajo la transmisión de la universidad a la vida laboral es ahora un dolor de cabeza para los jóvenes profesionales recién desempañados la juventud encuentra ahora más oportunidad en empleos menos cualificados que como profesionales y después de tanto tocar fuerzas los que no quieren marcharse se emplean en lo que sea con menos la recuperación y económica y con todo el desencanto por no ser lo que quieren el desencanto va en aumento y en últimas no querrán estudiar y aumentar el porcentaje de deserción escolar y universitaria y se quedarán los jóvenes con solo técnicas y tecnologías según datos aportados por los investigadores como Anudena Moreno Mínguez y Enrique Resto Ballesteros la mayoría de jóvenes profesionales tratan entre seis meses a dos años para encontrar empleo y en últimas se encuentran empleo en cosas totalmente distintas a sus profesiones es un periodo crucial para la juventud la migración de los españoles la migración de los españoles es una consecuencia de la crisis los jóvenes están emigrando a países con mejores oportunidades laborales y económicas hasta ahora la población joven se caracterizaba por su escasa movilidad dentro y fuera de España sin embargo la crisis ha activado el proceso migratorio que puede seguir aumentando a pasos de gigante según estudios realizados por expertos el veintinueve por ciento de jóvenes ha tenido que salir ya en busca de mejores oportunidades los datos de desempleo y pago son alarmantes para los jóvenes y en general para todos los españoles se llama Huellas de Orden entre el remanso de Belgrano Marsella y el río Cauca cuatrocientos veintidós hermanos fueron lanzados al agua fueron los años de horror noventa al noventa y dos un comandante maldito y otros grupos criminales tiñeron de rojo sangre la blancura de las aguas masacrando a sus hermanos y desangrando la patria de ciento cincuenta y cinco los restos reconocidos y trescientos veintisiete que aún están en el olvido en el pueblo de Trujillo Valle del Cauca Colombia fue la masacre más cruel contada en toda la historia César Gaviria Trujillo presidente de ese entonces no sintió dolor de patria no tenía pantalones en el remanso de Belgrano y la quebrada la nona van en las noches oscuras atormentadas las aguas los desvelos de los vivos sus familiares dolientes aún tienen esperanzas de un reconocimiento de encontrar entre los restos los huesos de sus ausentes aquellos que los mataron se habrán olvidado de ellos pero su madre y su familia conviven con el recuerdo y el miedo de aquellos días amenazados a muerte el horror de aquellos años aún lo llevan presente y viven con el anhelo de unas esceptias de sedes una tumba donde ir a llorar a su gobierno una tumba donde ir a llevar besos y flores que tengan nombre apellido y que el olvido no llegue a un día ambulan por el río la tristeza y la nostalgia 327 almas pidiendo justicia y paz para descansar en calma pidiéndole a sus hermanos un pedacito de patria donde descansar en paz y no llorar de nostalgia pidiendo a los tiranos que les devuelvan la calma que sus familias merecen reposición y bonanza porque tanto sufrimiento amarga y destruye el alma son 327 que reclaman la esperanza de ser aún reconocidos ser velados y enterrados sin odios y sin venganzas y que las aguas se limpien de sangre y huellas de olvido y que los ríos se limpien de sangre y huellas de olvido y que las aguas se limpien de sangre y huellas de olvido el último miembro de la presencia que va a leer es también el profesor José Carlos Llorenz que lo va a leer un fragmento de la conferencia de Navarro secretario autónomo de Justicia ha ayudado a la mujer y a los derechos humanos y que mantuvo era también un poema que tiene un estudio señor presidente como bien decía nuestra presidente la ponencia de Enrique Navarro Alejandro iba sobre la mujer y los derechos humanos un problema de igualdad yo he extraído unos párrafos unos fragmentos que me parecen los más significativos que resumen un poco la idea de esta ponencia don Enrique Navarro es secretario autónomico de Familia y Solidaridad de la Consejería de Justicia y Bienestar Social y participó en las distintas jornadas de Escritores por Derechos Humanos entre sus fragmentos dice que en el gobierno valenciano estamos comprometidos con los principios y valores universales que simbolizan los derechos humanos y somos conscientes de la importante responsabilidad que tenemos todas las instituciones públicas en su difusión la Ateneo Blas de Báñez es un lugar de encuentro donde cualquier ciudadano de a pie incluidos los que ejercemos puestos de responsabilidad pública encontramos un espacio de libertad para expresarnos y para defender o promover aquellos valores que deben formar una sociedad democrática como la nuestra otros puntos de interés nombra que el pasado mes de octubre participó también don Enrique Navarro en un libro editado también por nuestra editorial Latidos contra la Violencia de Género ese día dice don Enrique ya abordamos desde diferentes puntos de vista la violencia de género que se ha convertido en una de las peores lacras que padecen las mujeres de una sociedad como la nuestra en la que el sexo no pude ser causa ni motivo ni discriminación de ninguna desigualdad social me gustaría denunciar como en pleno siglo XXI los derechos de las mujeres siguen siendo violados cada día cada minuto y de forma cada vez más atroz y siempre con un denominador común el ansia irracional del hombre de dominar controlar y sobreter a la mujer la igualdad de género es ante nada un derecho humano un derecho irrenunciable y una condición indispensable para el desarrollo y la reducción de la mujer la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los ocho objetivos del desarrollo del gobierno y para finalizar ya dos fragmentos que hablan de ahora en el mundo en todo el mundo más mujeres ahora son líderes en política y en los negocios tenemos la prueba aquí más niñas asistentes a las escuelas más mujeres sobreviviendo a los partos y además pueden planificar sus familias a nadie le extraña ya que una mujer por ejemplo sea presidente de una comunidad o que una mujer sea máxima ejecutiva de una empresa que pueda pilotar un avión que esté en las fuerzas salvadas o que participe en un consejo de ministros en resumen las mujeres estáis más cerca de la igualdad bien mi poema es un poco fuerte está dedicado por supuesto a las mujeres yo he criado una familia con madre tres hermanas y padre pues nunca he entendido lo del machismo y el femismo lo he entendido como el antisexismo es decir no entiendo ninguna razón migriterio para especificar y discriminar que esto es de hombre y esto es de mujer eso es de quien lo puede hacer y punto rojo como tu sangre rojo rojo roja viva la roja la furia roja rojo enardecido valiente dueño sin son rojo poder del control revenido rojo de sangre y hematoma rojo rojo de golpe no asumido puñetazo de ida no de goma macho de pleno convencido pero en que mundo vives varón que categoría te crees que ostentas de que te jactas cerebro con muñón te enorgullece todo lo que revientas h h de hombre que no mereces o o de odio al que perteneces m de mediocre aunque no te creces b de brutalidad que te sobra con creces r de rudimentario como las heces e de címero porque desapareces hombre sí rojo rojo roja moral y carregal aparto ya tu oferta de mi vida veo claro cuál es la salida voy a ser mujer digna y parcial la recompensa ajusta a tu maltrato la ganaste con tu comportamiento la moneda de pagar tu arrebato es dejarte por fin sin aliento rojo rojo furia brava de rojo pasión a tu mula ira rabia y desconcierto que mi cuerpo ahora de tu dominio es desierto y mi cerebro vive por conseguir tu crucifixión y hasta aquí les hemos apostado una pequeña muestra de pensado de los escritores de movimientos con derechos humanos en este libro he participado 42 autores vuelvo a decir que nos hemos centrado en recoger la opinión de la sociedad y aquellos que más sufren y aquellos que nos están pasando peor hemos intentado ser la voz de esas personas para popular que llegue a muchísima gente que se oigan nuestra abuela por eso les digo que vale la pena que lo adquieran que lo tengan y que lo vean con cariño y con cuidado en las librerías vale 21 euros y con como veníamos hoy aquí los que bajaron a 15 euros además regalamos otro libro por la punta del mismo yo creo que es una oportunidad especial para que les tengan bueno y tras esta muestra llegamos ya al final del acto y es el turno con los mandes en la que se dejaba de la cultura con el presidente de vida quien nos va a 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 ¡Gracias! Ella es feliz, porque ella es la sucia, es la sucia escriure. I quan un crea, quan un fa les coses, amb l'estima i l'existent del cor, té ganes de compartir-ho amb les persones que aprecia, que estima. Ella així m'ho va transmetre, com l'altra vegada que vam presentar els llibres, i jo, tant com presidenta d'Igualtat, com de Cultura, imagino que per suposar, jo estic disposada que totes les persones que tinguin una motivació especial, que tinguin coses que ofegir els altres, que tinguin un espai per poder-ho fer. I crec que encara ens ho mereix igual que qualsevol persona que... Es donen la bona mestrada, també, a la resta de membres de la taula. No sé si és una casualitat que siguem tot dones. Efectivament, les dones ja siguen cada vegada menos invisibles, això és bo, això és bo, que no estiguem tan amagades, però trobo que també és bo que ens acompanyem uns homes. Este camí ens detén de totes, totes i totes. Este camí és conjunt. I la igualtat, jo trobo que l'han d'absolir els dos exes, per igual, perquè cap dels dos ha d'estar per damunt de l'altre. Igual que cap persona ha d'estar per damunt d'una altra. Isabel, Montse, encarna, moltes gràcies per estar així, també. Jo sé que encarna avui en aquest moment és molt feliç, això és molt bo. Com vostès saben, encarna, encarna sempre ha compaginat la seva tasca d'escriptora, amb moltes altres, perquè té un caràcter polipacètic, és molt activa, i té molt bona predisposició sempre a ajudar el que li demana. Fa que tot això fa que tingui el temps molt ocupat i desenvolupi activitats molt diverses, en el seu poble, també en altres pobles. I crec que és important tenir en compte que, en el cas d'Encarna, el fet d'escriure és tremendament vocacional, és com hem comentat alguna vegada, no? Alguna vegada ella m'ha comentat que escriure és fonamental per a la seva vida. I no ho fa perquè sigui la seva professió. Realment ella no viu d'això. Suposo que li agradaria molt viure d'això, no? Però, per desgràcia, no viu d'això. Escriu perquè té la necessitat de posar els seus pensaments traçats al paper, com si fos els xicotells mapes de la seva vida, que al mils que dibuixen van dibuixant i van composant el seu univers. Necessita escriure i dibuixar les paraules com el paper, com si fora l'aire que va ser. I això jo crec que tots els que li conerem no ho sabem. Fruita aquesta passió i fruit també de molta feina, perquè no és suficient la passió, s'ha de treballar per a formalitzar en alguna cosa. Són les llibres que presenté en mi. La antologia Prodereixos Humanos de la col·lecció Algo de Decir, Algo que Decir, té una sèrie de poemes que a mi m'han impactat. M'he fixat, evidentment, en la descripció que li ha Montse, que és un poema valent, és un poema molt valent i molt clar, dedicat a les discapacitats, mostrant que són persones. Evidentment, sembla que tots els ho hem presentat a això, però, de vegades, actuem de manera contrària al que els pares ens diuen. Jo crec que és important ser coherents i que reivindiquem una vegada més que la dignitat de les persones passa per la seva valoració, pel seu recolzament i per recordar una i una altra vegada que els discapacitats, i no només ells, sinó les seves famílies, no han triat aquesta situació com ningú han triat, n'han de ser a un país o n'han de ser a un altre. Com presidora d'Igualtat, sóc ben conscient que queda moltíssim, moltíssim, per fer entorns dels drets humans. Hem treballat en aquesta línia per visibilitzar a les persones que no tenen els mateixos capacitats que nosaltres, perquè jo crec que no tenen altres, tan vegades encara no les aprecien, i crec que hem de recollir el testí, totes les persones que ara treballen per el nostre poble o estén en política, per intentar millorar dia a dia la vida de les persones que ens envolten. Efectivament, ara tenim situacions molt injustes, situacions que, entre tots, hem d'anar canviant, hem d'anar millorant, cada un en la mesura de les seves possibilitats. L'acte 8, ells treballen en el món de les paraules i les han esposat així, però en el món de les fets també hem de treure passos i anar avançant. És molt important. En una de les ponències, s'ha parlat dels governants, s'ha parlat dels monarques que no fan fer això als seus governants. Crec que això és molt important. Hi ha la mateixa tomba de Jaume I, en el seu epitafi, evidentment, ell deixava clar que ningú necessita un rei si no es tenen governats. No fa falta que n'hi hagi reis, si no governen en funció de les necessitats del seu poble. Lluís Vives, evidentment, ho tenia molt clar, i jo crec que nosaltres hauríem de tenir-ho clar. Nos hauríem de tolerar governants que no ens respecten a nosaltres ni a les persones que estan ens devoltant. Per desgràcia, és una situació que està donant-se. Estàvem parlant també de la corrupció, és un fet innegable que la gent ha perdut i és esperança, perquè és normal, costa molt, seguir davant quan estàs veient que estan malbaratant les cines de tots o que no estan cobrint les necessitats bàsiques de totes les persones. Evidentment, això ens ha de dur a la reflexió però també a l'acció. Jo he insistit en l'acció, sobretot. Per a poder canviar les coses hem de voler canviar-les i hem de posar-se mans a l'obra i canviar-les. En la conferència La cultura en època de crisi, el seu encapsulament m'agrada especialment perquè ens arenga a mantenir-nos actius per a no caure en la desesperació i la desesperació que també se parlava que tenen els joves i moltes persones majors perquè jo no acabaria d'entendre com aquestes pensions tan muscules es pot passar del mes. En el seu encapsulament ens arenga mantenint-nos actius per a no caure en la desesperació davant la terrible situació de crisi en la que es trobem un dia. A la conferència es reflexiona sobre el paper de la cultura en temps de crisi, com ja ha comentat en Carme, i els posicionaments que trobem respecte a la mateixa cultura quan les persones no tenen cobertes les seves propis necessitats bàsiques. Necessitats tan bàsiques com el metge real. En tres, se'ns posa la idea d'aplicar imaginació quan no n'hi ha recursos. Ja m'ha encantat aquesta idea perquè nosaltres, jo crec que l'hem dut a terme de dos quatre anys, ja hem posat moltíssima imaginació per a fer coses, per a donar-se'l bé en menys que mai. Sempre intentar pegar-li la volta i fer el triple salto mortal en lo mínim, en un heuret, per a que n'hi hagués activitats per a gent jove, per a majors, per a sectors poblacionals diferents. Això és difícil, però bueno, s'ha d'estrujar o no el cervellet. La gent que està en el món de la creació ho sap, que poden estirar les coses i pegar-li la volta. I moltes mestreses de casa tant no saben que no liureix en aquest temps d'anar a la compra i que això es condisca un poquet. N'hi ha que tirar l'imaginació i no perdre l'esperança i no perdre el somriure. N'hi ha altres consideracions que troben que cal valorar per a poder fer les mateixes coses o encara més coses, gastant més diners. Recomanen la seva lectura i també la seva reflexió. Jo crec que n'hi ha articles ben interessants a aquests llibres. I el més important, la pluralitat d'idees. Això és fonamental. Cada un té un pensat, cada un té un sentiment polític, cada un té un sentiment social, un sentiment religiós, un sentiment a nivell espiritual i això és la riqueza de la democràcia. Això és el bonic, poder estar tots junts parlant cada un de les coses que defensem en tolerància i respecte. I crec que això s'oblida. Moltes vegades s'oblida. És una iràstima. Jo a més no considero la cultura com un luxe, per vegades perquè és la meva professió també. Soc professora i trobo que és bàsic. És l'aliment de l'esperit. Per això s'oblida recolzant, com comentàvem, les iniciatives que se'ls proposen des de la ciutadania fontina perquè cal continuar fomentant la cultura. Cal fomentar que la ciutadania sigui lliure. Siguen persones formales, la més menuda o la més gran. Tinguin criteri propi. Que no tinguin por de dir el que pensen. Que per això ja poden dir-ho. Tant de vegades, de altres no, però ara ja poden dir-ho. Que no tinguin por de dir el que senten i que no tinguin por a l'acció. De passar a l'acció. De donar, de donar ixe pas per a fer realitat que ixos pensaments i ixos sentiments es facin realitat. Ja per acabar, li desitjo a en Carme que continua treballant com fins ara, amb ànim i fortalesa, defensant els drets humans amb molta gratució. Enhorabona. Bona vesprada a tots. Com ha quedat de l'últim, jo no tenia previst i per vindre'l a aquesta taula l'ha pillat com aquell sense la xulleta. Però, vamos, una volta de sentits exponents, pues, no hem menestat dir que la cultura és la base i la formació en esports. La cultura és respectada a tots, tant dones com homes, xiquets i xiquetes. És una cosa molt important. Avui, lo bonito seria, per exemple, no n'està que jo vos ho diga, avui el Govern Central com està, el que ha reduït en cultura, que han fet com aquells, el que puga que vaja a la universitat i el que no puga, pues, que se vaja per ballar. És com si ho digueren que no s'enteraren o no saberen per no posar-los en impediment. O sigui, que ells són els que volen tindre-los a nosaltres tancats en un comú. I això és el que no pot ser. La cultura està tot igual. El que aprofiti, tant que siga d'un fill d'un treballador, com siga d'un llibre. He dret a estudiar, a fer la carrera que li agrada i poder-la desenvolupar com siga. Això és una cultura. No n'han pas a tots, que no n'hi haguen ni llibres ni pobres, per poder anar a la universitat. Ha sentit a en Catma, si sabeu, i a Montse, molt bé, claro. Són ponents, se ho han preparat, està tot molt bé. Encarnat, pues, sap el que està passant, per exemple, anem a dir en el record, en el record de dependència, perquè això ha sigut un record molt gran, crec que, per desgràcia, que un fill, un germà o una mare que han de cuidar d'ella, és una càrrega molt gran per a una família. I són recordes que han fet independència, que n'hi ha gent que ho necessiten, que ho han aprovat i els ha vingut l'aprovació després de morts. Això és molt fort. Això és una cosa d'aixes bàrbara. O sigui, que tu tingués un germà o un fill, o un fill, algú, i que aproven la dependència i no te la donen, això és lamentable. Te la donen quan ja s'ha donat el cas que aquesta persona ha passat, perquè jo conec amics que... que s'ha passat. I això és molt lamentable. I si anem a tocar casos de... de... del que mos estan fent huir, és molt lamentable el que pago, que és... que és ilegal, però, sin embargo, s'ha de ser ilegal, i que estan practicant-lo. I tot això, doncs, és lamentable que mos estigui passant en aquestes altres. Res més, jo, en fin, encara s'ha convertit en la cronista de la mort. Al cap d'uns anys, doncs, 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 el que significa això, perquè la història d'un poble és com s'ho sentit en això. Tindre un... Tindre un cronista que dir, d'ací, o... els X anys que hi hem passat, dir, en l'any tant, què és el que es va fer el poble? Tirar-me un arxiu i tindre les coses al dia, anotar-les. Saber el que va passar-ho. I, en fin, tot això és agradable. Jo, donar les gràcies als seus ponents, a tots vostès, per assistir, perquè... Estos actes són minoritaris i vi, per exemple, doncs, mos som crida local. Això és molt d'agrair, perquè, moltes vegades, a unes i setmanes d'ànimos d'organitzar aquestes coses, perquè es veu que uno treballa per preparar una cosa en este cas, encara, en la il·lusió de fer les coses i vinga, i no li s'obligar, és local, és lamentable. Per tant, estem satisfeits, la cultura s'ha d'apoyar al màxim, que és el que hem de fer és que governem i tirar avanç. Moltes gràcies a vosaltres, a vosaltres, ja, ja. Gràcies. 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 Bueno, muchas gracias para ver el rincón para ver el rincón para ver el rincón para ver el rincón